Esta es la síntesis informativa, un servicio de Holyoke Media con las actualizaciones de relevancia más recientes en la ciudad de Holyoke y el Valle Pionero. Yo soy Johan Rashivega y esta es la información para hoy, viernes 27 de marzo de 2020. Massachusetts extiende la fecha límite de declaración y pago de impuestos estatales hasta el 15 de julio. El Boys and Girls Club de Holyoke comenzará a funcionar como un nuevo sitio de distribución de cenas para jóvenes. El gobernador Charlie Baker solicita al gobierno federal una declaración de desastre mayor. Y revisamos las diferentes órdenes y servicios vigentes hasta el día de hoy tanto en Massachusetts como en la ciudad de Holyoke. Pasemos a la información. Este viernes por la mañana, el gobernador Charlie Baker anunció la extensión de la fecha límite para la declaración y pago de impuestos a la renta individual del 2019 para el 15 de julio debido al brote en curso del COVID-19. Esta extensión es automática y los contribuyentes no necesitan presentar ningún formulario adicional para calificar. Escuchemos al gobernador Charlie Baker. Est crear el plan de impuestos estatales del 19 de julio debido al cabo de impuestos estatales federales. En нельзя specifically deificar el 5 por ciento en los septiembre del 15 de julio por la integra sinnera límite para la leyenda popular del 2021. Ag Burch decirlo después de すjingos, la Classic III a la Secretaría tenemos InNERópected por la empresa齐 de impuestos estatales laws unseeninó al privado de PU MA chief Stevenakistaва financedente actualidad que eclamia los pag Authority f Caroline delegativo de Platerales indán al 34 菅 a agio de impuestos estatales de impuestos redistribuosos crististas y también le pagaras capitales a la legalidad oficial mph讲 de esta extensión y desn dry virusa de impuestos a dennos En contexto, la semana pasada el gobierno federal anunció que se extendería el plazo de declaración y pago de impuestos federales hasta el 15 de julio. En los últimos días hemos trabajado estrechamente con nuestros colegas en la legislatura para desarrollar un plan el cual pudiera coincidir la fecha límite del impuesto sobre la renta estatal con la fecha límite federal. En asociación con el presidente de la Cámara de Representantes, Bob DeLeo, y la presidenta del Senado, Karen Spilka, estamos presentando hoy una orden legislativa para extender el plazo de declaración y pago de impuestos individuales del Estado para el año 2019 del 15 de abril al 15 de julio. La extensión es automática y los contribuyentes no tendrían que presentar ningún formulario adicional para calificar para una extensión del Estado. Esto le brinda flexibilidad a los contribuyentes y les da tiempo adicional para presentar sus declaraciones de una manera que proteja la sólida base fiscal del Estado. Las personas con preguntas o inquietudes relacionadas a los impuestos pueden comunicarse con el Departamento de Ingresos Fiscales de Massachusetts llamando al 617-887-6367 o enviando un mensaje electrónico seguro a través de MassTaxConnect. Nuevamente, el número a llamar sería 617-887-6367. Este lunes 30 de marzo, el Boys and Girls Club de Holyoke comenzará a funcionar como un lugar de distribución para entrega de cena para los estudiantes de Holyoke. Actualmente, el Holyoke Boys and Girls Club está operando como un programa exento de cuidado infantil de emergencia que funciona de 7 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Tenemos en línea a Eileen Cavanaugh, presidenta del Boys and Girls Club de Holyoke, con los detalles de este nuevo programa. We'll be offering a dinner program, doing a grab-and-go dinner for youth under the age of 18, or 18 and under for youth, and trying to kind of play off of the fact that the public schools are offering the breakfast and lunch and realize that there's no dinner service being available. So we're going to, hopefully we'll be distributing right out of 70 Nick Cosmos way. The process will be very similar to how the schools have set up in terms of still maintaining the social distancing policies. Most likely we'll probably set up weather permitting on the sidewalk and just ask youth as they want and need dinner to stop by and pick it up. We are asking for youth to be present with their parents to pick up the food and we're going to start right now. We're planning on starting with 300 dinners and that obviously can be adjusted as either the need grows. We're also kind of in conversations to see if there are other spaces that we might be able to offer grab-and-go. One of our thoughts is obviously within our satellite units. Although we're not offering programming and those units are closed, I think we might be able to do some meal distribution from those spaces as well. But just in terms of next week, we're going to start here with the main club site just to see how it goes. We're working really closely with the Hoyle Public Schools to identify families that are in most need and for those families that cannot get to the club because either transportation is a problem or their own health or there's issues in which they would need delivery. I think we might provide that as well. So we would be able to do like door stop delivery for dinner. And it's a dinner and a snack actually. So we're able to provide kind of two meal components to each child. So this begins this Monday and what it will be the hours. So we're going to be serving yet. We'll start serving this Monday from 5 p.m. till 6 30 and we'll be operating Monday through Friday. En contexto, estaremos ofreciendo un programa de entrega de cena para jóvenes menores de 18 años. Estamos buscando cubrir la necesidad basada en el hecho de que otras escuelas están ofreciendo desayuno y almuerzo y se han dado cuenta de que no hay servicio de cena disponible, por lo que esperamos estar distribuyendo en nuestra localidad de Cosmos Way número 70. La entrega será muy similar a la forma que se está haciendo en las escuelas para mantener las políticas de distanciamiento social. Si el clima lo permite, estaremos afuera en la acera y el proceso será que los jóvenes lleguen y soliciten una cena para que se les entregue. Les pedimos que los jóvenes estén presentes con sus padres para recoger la comida y vamos a comenzar con 300 cenas y esto obviamente se puede ajustar a medida que crezca la demanda. Estamos considerando ver si hay otros espacios que podamos ofrecer como nuestra unidad satélite, ya que no estamos ofreciendo servicios ni programas y esas unidades se encuentran actualmente cerradas y creo que podríamos hacer algunas distribuciones de comida allí. Por el momento, la próxima semana vamos a comenzar en nuestra sede principal del club para ver cómo funciona. Estamos trabajando muy de cerca con las escuelas públicas, identificando a las familias que más lo necesiten, así como aquellas familias que no puedan llegar debido a las limitaciones de transporte, su propia salud o alguna otra circunstancia. Y creo que podríamos proporcionar algo así como una entrega de puerta en puerta de la cena, que de hecho es cena y un refrigerio, ya que estamos proporcionando una cena de dos componentes de comida a cada niño. Así que estaremos entregando cena desde este lunes de 5 a 6 y 30 de la tarde de lunes a viernes. El Boys and Girls Club está ubicado en el número 70 del Nick Cosmos Way en New Holyoke, Massachusetts. Agradecemos a Aileen Cavanaugh del Boys and Girls Club de Holyoke por facilitarnos esta información. El gobernador Charlie Baker anunció que ha solicitado al gobierno federal una declaración de desastre mayor para Massachusetts, además de otras acciones para sostener la respuesta al COVID-19. De ser aprobada, esta declaración le otorgaría a Massachusetts asistencia federal adicional más allá de lo que se incluyó en la declaración de emergencia hecha por el presidente el pasado 13 de marzo. La solicitud de declaración de desastre incluye una solicitud para el programa de asistencia pública de FEMA, que pondría la asistencia económica a disposición de ciudades y pueblos, agencias estatales y ciertas organizaciones sin fines de lucro en todo el estado. La solicitud de declaración de desastre también solicita al programa de asistencia individual de FEMA, la asistencia de desempleo por desastre y la asistencia de consejería de crisis para ayudar a los residentes necesitados durante este incidente sin precedentes. Aquí en Holyoke Media les hemos estado brindando actualizaciones informativas todos los días desde el 13 de marzo con todos los eventos, ordenanzas, cambios y servicios disponibles día a día para nuestra comunidad. Estas síntesis informativas continuarán durante el tiempo que sea necesario. Y solo para recordarle el estado actual de las disposiciones hasta el día de hoy, viernes 27 de marzo, este es un resumen de la información más relevante que debe recordar. Una advertencia de permanencia en el hogar junto con una orden de cierre para negocios no esenciales está vigente en todo Massachusetts hasta el 7 de abril. Las escuelas públicas y privadas permanecerán cerradas hasta el 4 de mayo. El día de declaración y pago de impuestos ha sido extendido hasta el 15 de julio. La elección del 31 de marzo ha sido pospuesta para el día 2 de junio. Las escuelas de Holyoke están distribuyendo desayuno y almuerzo para estudiantes de 10 de la mañana a 12 y 30 del mediodía en Morgan, Donahue, Holyoke High School, Campus Norte, Kelly, Lawrence y Sullivan. El Boys and Girls Club de Holyoke está funcionando como un cuido infantil de emergencia para trabajadores esenciales y a partir del lunes 30 ofreciendo cena de 5 a 6 y 30 de la tarde para estudiantes. La mayoría de los supermercados están ofreciendo horarios especiales para personas mayores. La ciudad de Holyoke tiene establecida una política llamada 10-10-10 para el distanciamiento social y esto significa un máximo de 10 personas en cualquier lugar comercial de operaciones esenciales, un tiempo máximo de hasta 10 minutos para estar dentro de un lugar de negocios y 10 pies de distancia como mínimo entre las personas. Cabe resaltar que toda esta información y todas estas órdenes están sujetas a cambios de acuerdo a la disposición federal, estatal y local. Si usted tiene alguna inquietud o alguna pregunta específica, le invitamos a que se comunique con nosotros y nos lo haga saber para que de esa forma podamos obtener respuestas para usted. Somos su fuente confiable de información local. Manténgase informado con Holyoke Media, ya que estamos reportando diferentes anuncios, servicios y actualizaciones a nivel local, estatal y federal relacionadas con el brote del COVID-19. Este servicio está disponible en inglés y en español para nuestra comunidad en la ciudad de Holyoke y en el Valle Pionero. De igual forma, nos hemos unido al colectivo de medios latinos con otros medios de comunicación locales como el Pueblo Latino y The Republican, así como el equipo del programa Presencia de New England Public Media para ofrecerles una cobertura colectiva multimedia de asuntos relevantes para nuestra comunidad. Esta es la información que tenemos para hoy. Continuaremos actualizando y dando seguimiento tan pronto como haya más información disponible. Si tiene preguntas o información para compartir con nosotros, así como sus inquietudes, puede contactarnos a través de nuestros diferentes medios en las redes sociales. Somos Holyoke Media y estamos presentes en Facebook, Twitter, Instagram y en plataformas de distribución de podcast. También puede vernos a través del canal 15 de cable en Holyoke, así como en las páginas de nuestras emisoras afiliadas. Esta ha sido la síntesis informativa del 27 de marzo de 2020. Yo soy Johan Rashí Vega y está usted viendo Holyoke Media. Gracias por ver el video.